Uno busca lleno de esperanzas El camino que los sueños prometieron a sus ansias Sabe que la lucha es cruel y es mucha Pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina Uno va rastriándose entre espinas en afán de dar su amor Sufre y se destroza hasta entender Que uno se ha quedado sin corazón Precio de castigo que uno entrega Para un beso que no llega A un amor que lo engañó Vacío ya de amar y de llorar Tanta traición Si yo tuviera el corazón El corazón que vi Si yo pudiera como ayer Creer sin pereza en ti Es posible que a tus ojos Que me gritan su cariño Lo cerrara con mil besos Sin pensar que eran como esos Otros ojos los perversos Los que hundieron los que hundieron mi fin Si yo tuviera el corazón El mismo que perdí Si yo olvidara la que ayer lo destrozó Y pudiera amarte Y pudiera amarte Pura como sos Habría salvado mi esperanza con tu amor Uno está tan solo en su penar Uno está tan ciego en su dolor Pero un frío cruel Que lo dio punto muerto de las almas Tumbó renda de mi amor Maldijo para siempre y me robó Toda ilusión Si yo tuviera el corazón Si yo tuviera el corazón El corazón que vi Si yo pudiera como ayer Creer sin pereza en ti Es posible que a tus ojos Que me gritan su cariño Lo cerrara con mil besos Sin pensar que eran como esos Otros ojos Otros ojos los perversos Los que hundieron mi fin Si yo tuviera el corazón El mismo que perdí Si olvidara la que ayer lo destrozó Y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión Para llorar Tu amor Tu amor